Un aguacero de regular intensidad que duró más o menos una hora se desencadenó a eso de las 4 de la tarde de este lunes en Piñas y asustó a varios sectores poblacionales porque hay casas a punto de caerse ya que todavía no obstante las intensas gestiones del gobierno municipal las familias que fueron damnificadas en la pasada estación invernal no han sido reubicadas hasta estos momentos por el engorroso trámite en los organismos pertinentes en la ciudadela la merced más de 30 familias en su oportunidad fueron evacuadas porque los deslizamientos del cerro patagrande mantuvo en peligro e incluso enterró una casa en la cual vivían cinco familias que todavía siguen albergadas los damnificados con ayuda municipal y del mies estuvieron albergados durante algunos meses en esos momentos el alcalde puso a la orden cinco solares en la ciudadela el cisne para resolver emergentemente el problema de las cinco familias y está haciendo las gestiones para que el midubi les construya sus casitas hasta que se concrete la obra financiada y planificada y se resuelve el problema de todas las familias damnificadas igualmente en la ciudadela 12 de octubre dos casas están a punto de deslizarse y el alcalde está buscando apoyo en el banco del estado y la secretaría nacional de gestión de riesgos para construir un muro de contención que proteja a las familias del sector el caso es grave por eso es que varias personas al ver el desencadenamiento del aguacero expresaron manifestaciones de temor de que ocurran desgracias personales y alertaron pero felizmente el aguacero no duró mucho y volvió la calma a la población el alcalde de piñas yose cueva gonzález volvió a insistir en la necesidad de que se tramite lo más pronto en la secretaría nacional de gestión inmobiliaria del sector público la transferencia de las 4.68 hectáreas del terreno del ministerio de educación para que se construyan cinco obras planificadas y financiadas por el estado central entre las que se incluye el reasentamiento de las familias damnificadas de la ciudadela la merced y casas para los discapacitados así como para resolver el serio problema que se presenta en la ciudadela 12 de octubre